Los apartamentos de Bellavista están en la Costa de la Luz, a solo 300 metros de la playa de Bolonia. Estos apartamentos de playa cuentan con patio privado, televisión y cafetera. Los apartamentos del Bellavista tienen ventilador de techo, suelo de baldosa y zona de cocina con fogones y microondas. El complejo dispone de un jardín compartido con mesas de picnic. También hay una zona de barbacoa al aire libre. Los apartamentos están a 25 minutos en coche de tarifa, un lugar popular para practicar kit surf y otros deportes acuáticos. El aeropuerto de Gibraltar y Cádiz están a un poco más de una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.